Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno esta tiene que ver precisamente con el español bicampeón Fernando Alonso quien recordemos va a participar en el mundial de resistencia como lo había confirmado y Alonso compartirá equipo en Le Mans con dos ex pilotos de Fórmula 1 y Toyota ha confirmado la alineación de sus dos LMP1 para la larga temporada del mundial de resistencia que ya se está acercando y bueno uno de los pilotos que va a acompañar a Alonso en Toyota será el ex piloto del equipo Williams Kazuki Nakajima piloto japonés y bueno y estuvo asociado a Toyota desde antes de su llegada a la Fórmula 1 y ha competido en las últimas seis ediciones de las 24 horas de Le Mans y otro piloto es el ex de Red Bull campeón del mundo de resistencia y campeón de la Fórmula E Sebastián Buemi y bueno esos son los pilotos con los que va a compartir equipo el piloto español Fernando Alonso y asimismo otros compañeros de Fernando Alonso en el equipo Toyota de resistencia será también otro ex piloto de Fórmula 1 también de nacionalidad japonesa Kamui Kobayashi acompañando al varias veces campeón del mundo de turismo el argentino José María Pechito López mi favorito argentina y al británico McConway y la alineación se estrenará en la carrera el próximo 5 de mayo en la disputa la primera y única cita previa a Le Mans las seis horas de Spa-Francorchamps en Bélgica y bueno eso es lo que quería compartir con ustedes y bueno espero que le vaya bien a Alonso mejor que en Le Mans o sea mejor que en Daytona y mejor que en Indianapolis en Le Mans y en el Mundial de resistencia y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau